Rastros de Sangre, Signos de Vida, escrito por el Dr. Ricardo Castañón Gómez. Dedicado desde hace más de 20 años a establecer a través de la investigación espacios de diálogo y acercamiento entre la razón científica y la razón edifí, ya que no es fácil constatar que esta relación en la modernidad sea vista como contradictoria. Segunda parte del capítulo no vino. Rastros de Sangre, Fuente de Vida. ¿Qué carga nuestra espalda que haga bien a la humanidad y proclame la gloria de Dios? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Llevamos con amor nuestras propias fatigas y en casos, algunas del prójimo también? Es el cuerpo que sufre, que decae. Esa espalda flagelada y desgarrada también puede enseñarnos a entender la importancia de purificar la carne de tantas debilidades que nos hacen esclavos. La carne es débil y es una de las causas que más nos alejan de Dios. Las debilidades de la carne crean muchos aguijones en nosotros, como expresaba San Pablo, pero justamente el dominio de la carne requiere la mortificación, orden, disciplina, voluntad y sobre todo, gracia. Una sociedad que fortalece solo placeres desmedidos, debilita la voluntad, el autocontrol y no alimenta la autogestión. Podemos permitirnos muchas cosas, pero no por ello es necesario hacerlas. Las enfermedades que brotan de la falta de disciplina en la alimentación prueban, demuestran que por la boca muere el pez. A mí me fascina el cristianismo, porque enseña a amar aún al enemigo. Ha anulado el ojo por ojo y el diente por diente. A través de la ley de un amor que viene a servir, no a ser servido. A ser el último para ser el primero, y para esto hay que ser muy hombres. La humildad, la obediencia, la mansedumbre, no son parte del opio del pueblo, como insinuaba Marx. Son las virtudes que permiten creer que el hombre es capaz de amar, construyendo un mundo de valores, para el bien de los humanos y para la gloria de Dios. Al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Estas palabras nos enseñan que si alguien nos trata mal, nosotros no deberíamos comportarnos de la misma manera, sino de forma distinta. La mejor forma de ganar la batalla es con la paciencia, con la comprensión, no con las armas. He conocido casos de conversos agresivos ante grandes maestros de la vida, a los que han querido humillar. Pero la respuesta paciente, sonriente y comprensiva, pudo más que una elocución verbal de gran contenido filosófico. Dios ya nos enseña que escribe derecho con líneas torcidas. El cristianismo es una doctrina de contradicción, que siempre nos lleva a la consecuencia correcta. Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, pero su triunfo se hizo más sublime, murió en la cruz, pero resucitó. La soberbia se opone a la humildad, porque es el lenguaje de la carne y no del espíritu. El libro del Eclesiástico nos ilustra de manera magistral. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se enorgullece el que es tierra y ceniza? Principio de la soberbia es alejarse del Señor, apartar el corazón del Creador. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar entronizó a los sencillos. El Señor arrancó la raíz de los soberbios y en su lugar plantó a los humildes. El instinto, la carne, aquello que en neuropsicología conocemos como cerebro instintitivo, pulsional o reptiliano, debe ser educado por la mente y orientado por el espíritu. Las cosas del mundo a veces nos seducen y las comodidades del cuerpo ahogan las riquezas del espíritu. Esto lo comprendió muy bien en su joven edad San Francisco de Sales, especialmente cuando escuchó la impactante cita de San Marcos, donde nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo en tiro si después pierde su alma? Nuestra naturaleza y nuestros instintos tienen toda la nobleza para ayudarnos a crecer. Son potenciales importantes para nuestra sobrevivencia, pero solo pueden ser guiados por un cerebro vigilante y un espíritu atento. Por eso, San Pablo nos recordaba que, aun siendo carne, no nos conducimos según la carne. Y justamente por los límites que tiene, ninguna carne se gloría delante de Dios. El hombre inteligente y espiritual sabe ponerse de pie, sabe dar la dirección correcta al mundo de la carne. Para eso, necesita templar su carácter, pues éste le puede sumergir en la oscuridad o llevarlo a altas cimas de la madurez y del equilibrio, poniendo en evidencia su voluntad desarrollada. El carácter hace que todos nuestros potenciales no labrados se conviertan luego en joyas preciosas, incluso en virtudes. El hombre en pie tiene cita siempre en las grandes circunstancias y sabe que luego de cumplir con los hombres, le espera la cita más importante, aquella que desde su origen tiene con Dios su Padre. Es la sangre de Dios que nos debe cubrir para triunfar sobre nuestra carne, sobre nuestras debilidades. Ella, como dijimos antes, llama al Espíritu de Dios y sólo así seremos fuertes. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Una lanza ha abierto el costado de Cristo. San Agustín parte de este hecho, para recordarnos que en ese momento, el corazón de Jesús abrió la puerta que vería la iglesia naciente y cada uno de los sacramentos, puestos a disposición del creyente para que siguiera el rumbo que lleva a la vida eterna. El más importante de todos, la Eucaristía, que nace de la sangre que brota de su propio corazón. Escribe el profeta Joel un texto muy hermoso. Más ahora, oráculo de Yahvé, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo, desgarren su corazón y, no sus vestidos, vuelvan a Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor. Luego Jesús dirá, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la Biblia se habla más de 10.000 veces del corazón. De él sale la esencia del hombre. Ahí radica la combinación de su pensamiento humano y de su riqueza espiritual. Esteban subraya el hecho con vehemencia, cuando poco antes de morir, denuncia que la circuncisión no ha llegado al corazón. Por eso matan a los profetas, se resisten al espíritu. Escribe Samuel. Cuando Dios cambió el corazón del rey, éste obtuvo la capacidad de ejercer como rey. Y el gran pedido de David es bastante claro. Crea en mí un corazón limpio. El corazón de Cristo, cuando derrama sangre, expresa de manera visual el alcance de su amor misericordioso y redentor. Su sangre, ven a ser su iglesia, sede de bienes para cada humano que la acepte. Llama a la reunión alrededor de él, de su amor y de su palabra, para nutrirse de los sacramentos que ella sabrá dispensar. Invita a la solidaridad para que cada hermano se interese por la salvación de su prójimo. Su sangre, quiere mostrarnos el camino que lleva a aquel necesitado que el ruido de nuestras almas los impide escuchar. Él quiere que le ayudemos a colocar dulcemente sobre su corazón a todos aquellos que nosotros olvidamos y rechazamos. Pobres no solo son aquellos que están privados de vestimenta y alimento. Tal vez es más pobre aquel que ignora los beneficios de esta fuente de paz y de amor. El corazón, pese a su pequeñez, es una gran morada donde se guardan innumerables cosas, y no todas son para nuestro beneficio. En él pueden estar las mejores virtudes o los peores vicios. Los anhelos más altos o los más bajos. La santidad más pura o la condenación. Allí somos dueños y señores y admitimos lo que deseamos y cerramos la puerta a todo lo que rechazaríamos. Qué importante será el pensamiento atento que impida el ingreso en nuestra mejor morada de todo aquello que hiera el alma y el cuerpo. Para eso, debemos cubrirnos con la sangre preciosa. Cuidemos la salud de nuestro corazón para que no sea víctima del mal comerciante que quiere comprar la pureza de nuestro corazón a precio de pecado y corrupción. Ante un mundo que amenaza y divide con mayor frecuencia, tal vez sea este el momento de llenar nuestros corazones con buenas intenciones, colmándolo de pensamientos nobles y santos, sinceros y solidarios, dando lugar a que la ley que lo gobierne sea la de Dios. Esta es la enseñanza final. Ama sin límites, ama como yo te amo, perdona como yo te he perdonado. Nos cansamos de muchas cosas, pero si ahora nos cubrimos con la sangre de Cristo, aprenderemos a cansarnos de pecar, de ofender, de herir. Si lavamos nuestro corazón, quedará impecable y se convertirá en una fuente limpia y amorosa, pues ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hay que capacitar ese corazón, pues tiene que estar en las mejores condiciones para dirigirse a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dejará una insignia para cada uno de los suyos. Por ella será cada uno identificado. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Así reconocerán todos que son mis discípulos si se aman. El alcance del amor cristiano lo podemos entender en la respuesta que Jesús ofrece a Santa Catalina de Siena cuando ella le formula una pregunta. Dulce cordero inmolado, tú ya estabas muerto cuando tu costado fue abierto. ¿Por qué has querido que tu corazón fuera abierto? Jesús le responde, Porque mi deseo hacia la humanidad es infinito, y el hecho real de soportar dolores y tormentos es ilimitado. Y con un hecho limitado yo no podía mostrarles todo el amor con el que los amo, pues mi amor es infinito. Yo los amo más que todo aquello que puede mostrar el sufrimiento finito. Santo Tomás de Aquino fue invitado por el Papa Urbano IV a componer la liturgia de la fiesta de Corpus Christi. Su hermosa composición, Te adoro devotamente, reza en la penúltima estrofa. Piadoso Pelicano, Jesús, Señor, a mí, inmundo, límpiame con tu sangre, una gota de la cual puede limpiar el mundo entero de todos sus crímenes. Nosotros, hijos salvados por su cruz, no disponemos de una gota únicamente, disponemos en su totalidad, pues es el precioso tesoro de la redención. Esta sangre a la que todos tenemos acceso en cada Eucaristía es tan actual hoy como lo fue el mismo Viernes Santo desde hace dos mil años. Aprendamos a recurrir a ella para cubrirnos y presentarla todos los días a Dios para que la victoria del Calvario siga siendo la nuestra. Esta sangre es el signo de su amor como fuente permanente de vida y misericordia. Si el hombre sufre todavía en muchos capítulos de su vida, es porque no ha aprendido a reconocer aún su alcance y significado redentor. He tenido numerosas oportunidades para conversar con muchos estudiosos de la Biblia y todos ellos coinciden al afirmar que el momento en el cual Cristo echó sangre en Getsemaní no solo experimentó un sufrimiento psicológico indecible, sino que también la cognición de la experiencia atroz que le esperaba tenía que haber turbado su naturaleza humana. Mas, según estos expertos, lo que seguramente más lastimó su interioridad era la toma de conciencia de que ese sufrimiento descomunal que estaba pronto a afrontar sería inútil para muchos, pues grandes poblaciones no estarían interesadas en acoger este portentoso sacrificio de sangre y Judas es uno de los ejemplos más patéticos de ello. Es por eso que necesitamos de mayores enseñanzas que nos ayuden a tomar conciencia del significado profundo de este derramamiento de sangre. En ese sentido, apunta Morrison, haciendo eco a Pablo. La ofrenda de la sangre de Cristo ha establecido un nuevo vínculo con Dios, ya que ésta es un instrumento de expiación a través del cual los cristianos son justificados. La justificación viene por la sangre y a su vez nos invita a ser parte de la nueva alianza. Lo expresa de manera vehemente el mismo Jesús durante la sublime noche del Jueves Santo cuando ofrece para beber el precioso néctar, diciendo Beban de ella todos, porque ésta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. También nos recuerda Pedro, el gran apóstol, cuando expresa que hemos sido rescatados de nuestra conducta necia, heredada de nuestros primeros padres, no con algo caduco, como oro o la plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha, sin mancha, Cristo. ¿Y qué haremos con todo ello? En mi opinión, el hombre moderno tiene que volver a descubrir al Dios vivo como motivo central de su vida. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi experiencia terrena? ¿De qué me sirve tanta cultura multidisciplinaria y tanta información cibernética elocuente si olvidamos de dónde venimos y a dónde vamos? Ama a Dios sobre todas las cosas. Enseña el primer mandamiento. ¿Cuántos estarán en grado de declarar ese amor a viva voz con el sentimiento de hijos auténticos de Dios? Por su parte, el creyente consciente de que ha sido rescatado a precio de sangre tendrá que asumir su compromiso cristiano y sellar el pacto de la nueva alianza con su propia rúbrica en pleno siglo XXI, pues es él y por cada uno de nosotros que esta preciada sangre se derramó. El convenio no corresponde únicamente a las partes del pasado. Ha sido pensado y es vigente para todo aquel que reconoce su verdadera afiliación. En el Apocalipsis leímos Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron. En un mundo tan lleno de amenazas para el cuerpo y para el alma, es necesario comprender que la sangre derramada por el Salvador reclama el poder de Dios para el bien de los hombres. Sin embargo, no podemos captar estos beneficios si nuestra fe no se consolida. Escribe Pablo con admirable autoridad Creemos, por eso hablamos. La fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada. Por ello, mucho depende de la calidad e intensidad de esa adhesión. Todos los que buscamos a Dios queremos realizar en nosotros un cambio eficaz, una verdadera transformación que nos lleve hacia una conversión íntegra. Es la vida de fe, de oración y sacramentos que nos puede abrir las puertas de la victoria sobre las distintas formas de opresión. Pero para eso, solo hay un camino, la sujeción a la palabra de Dios. ¿Qué habría sucedido si los judíos del Éxodo no hubiesen obedecido la instrucción de cubrir con sangre las paredes de sus casas? Entonces, ellos creyeron y se cubrieron con la sangre. Por eso, vivieron. Imagina el instante en el cual Cristo pende de la cruz. Tú estás a sus pies. ¿Qué es lo que más encontrarías en este altar del sacrificio? Sangre. Sí, mucha sangre. ¿Tú sabes que es la sangre de tu Salvador, por lo tanto es salvadora? ¿No bendecirá también tu vida? Ahora contempla el Calvario. Cristo acaba de morir. Todo el universo se hace silente y se inclina agradecido, pues una nueva época comienza. El Hijo de Dios ha cumplido, ha reparado. Lo viejo ha pasado. Lo nuevo ha empezado. Jesús perdonó, ofreció a su madre como madre de todos, y dijo que tenía sed de almas, la tuya incluida. Para ser parte de todo ello, es merecer aproximarse a la cruz, abrazarla y expresar su último deseo. Señor, cúbreme con tu santa sangre preciosa, sangre redentora. En cada Eucaristía tenemos acceso a su cuerpo y a su sangre, tan real y patente como hace dos mil años, y para que el Hijo del siglo XXI no tenga dudas de que esto sucede, permite que algunas hostias consagradas sangren, para beneficiar al que duda de su presencia eucarística y fortalecer la fe del que cree. Muchos me preguntan las razones por las que las hostias sangran y algunas imágenes también. Las respuestas pueden ser múltiples, pero en mi opinión, esa sangre posiblemente quiera volver a recordar al mundo que Cristo se sigue entregando por amor a los hombres. Continúa derramando su sangre redentora para beneficio de todos en cada santa Eucaristía. La sangre de Cristo es también fuente de gracias y bienes y es capaz de llamar el poder del Espíritu Santo, pronto para ungirnos a través de la misma sangre redentora. Es este gran sacrificio que nos abre la puerta de mayores gracias. Para obtener la ayuda necesaria, Cristo nos envía el Espíritu prometido. Ya lo había anunciado a través de Ezequiel. Y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen también y observen y practiquen mis normas. Por su parte, Samuel insiste en el concepto. Te invadirá entonces el Espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. En este espíritu que el Señor envía en el gran día de Pentecostés de manera portentosa, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es esta experiencia profunda que debería animar a una vivencia más intensa del Espíritu Santo, Dios en la vida de todo católico. Mi experiencia en varias regiones del mundo me muestra que poco recurrimos a esta divina asistencia. Por eso, muchos deseos de cambio y transformación quedan en buenas intenciones humanas. Olvidamos que sin ayuda del Espíritu Santo nos falta el poder espiritual para progresar. No se debe olvidar la enseñanza paulina y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Es con la ayuda de esta gracia especial que podemos recibir el poder sublime como para cambiar nuestras vidas y ayudar a que otros hagan lo mismo con las propias. El derramamiento de sangre de nuestro Señor tiene que haber propiciado esta imponente presencia en la vida de los hombres. Cuando comprendamos y vivamos de manera pletórica el sentido y significado de ese derramamiento de sangre, seguramente el fuego de Dios y la vida del Espíritu Santo llenarán nuestras vidas transformándonos. El respíritu Santo La tierra de sangre con el poder Gracias por ver el video.